Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de parte de Sociemca, la cual en esta ocasión, mediante su comité permanente académico, les presenta la segunda parte de la ponencia Diabetes Melitus tipo 2, a cargo de Eliana Blanco, interna del Hospital Universitario de Sucre, Bolivia. Les hacemos saber que al finalizar la ponencia podrán realizar sus preguntas escribiéndolas por el chat y los animamos a participar en la trivia al finalizar, donde de premio para los primeros puestos se otorgará el link de la biblioteca de Sociemca con mucho contenido médico. Asimismo, los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales para más contenido de este tipo. Dicho esto, podemos comenzar. Adelante, Eliana. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir con la segunda parte de la diabetes a partir del tratamiento. Entonces, hoy iniciamos con lo que es el tratamiento. La Asociación Americana de la Diabetes utiliza el término tratamiento del estilo de vida para referirse al tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento no solamente tiene que ser farmacológico en los pacientes, sino que tenemos que enfocarnos en mucho más. Tenemos que enfocarnos en capacitarlos a los diabetes sobre el autocontrol que ellos deben tener. También tenemos que enseñarles cómo tiene que ser su tratamiento nutricional y también cómo tiene que ser su tratamiento psicosocial. ¿Por qué? ¿Por qué psicosocial? Porque las personas cuando le dan el diagnóstico de diabetes, ellas mismas son como que se asustan y algunas se deprimen, tienen otras reacciones y eso les afecta no solo a ellas, sino también a toda la familia. Entonces, hay que tratar todas esas áreas. En cuanto a la diabetes, tenemos estos tres parámetros, según Harrison, los cuales tenemos que hacer un control glucémico individualizado según su edad, según su insidio de masa corporal, según los factores de riesgo que tenga, otros factores cardiovasculares, etcétera. Y según eso, vamos a ir a determinarle qué dieta va a ser el estilo de vida, cuánto de ejercicio y qué medicación vamos a dar. Ahora, también tenemos que tratar los trastornos asociados. Bueno, la dislipidemia que es algo que se les va a presentar y también vamos a ver al final lo que es la dislipidemia del diabético. Hay que ver siempre si tienen hipertensión, como dijimos antes, y si tienen obesidad, con más razón tratarlos esa parte. Hemos dicho que en el momento en el que diagnosticamos al paciente de diabetes mellitus, es muy probable que este ya tenga complicaciones porque la diabetes es silenciosa. Entonces, hay que diagnosticar y tratar las complicaciones, como son la retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad cardiovascular y otras complicaciones que ellos pueden tener. Ahora, el tratamiento no farmacológico, hablamos de que cambien su estilo de vida, o sea, que cambien la nutrición, o sea, que tengan una dieta variada, pero más enfocada en verduras, en frutas, que tengan actividad física regular, evitar el alcohol, tabaco, que tengan un suficiente descanso nocturno, ya que esto también se ha visto que es una causa también a que con el tiempo desarrolles diabetes y no dormes bien y tratas de evitar el estrés. Ahora, el tratamiento farmacológico lo dividimos hacia grandes rasgos en no insulínicos e insulínicos. Los no insulínicos se dividen en estos, que podemos ver unos de acción central, que aumentan la depresión de insulina, o son los secretálogos, que estarían las sulfonilurias, las meglitinidas e ingretinas. Los de acción periférica, que disminuyen la insulina resistencia, son las bigonidas y tiazolitinidianas. Los que aumentan la glucosuria, estarían los inhibidores de la SGLT2, y los que enlentecen la digestión de carbohidratos y absorción de glucosa, son la acarbosa. En cuanto a las insulinas, hay varios tipos, que todo esto vamos a ver a más detalle adelante. Hay que prevenir los factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales el más importante está la hipertensión arterial, y la dislipidemia o las alteraciones del metabolismo lipídico. Los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, o sea, que tengan los dos, y que tengan 40 años con un factor de riesgo cardiovascular, tienen que recibir estatinas, independientemente del perfil lipídico, o sea, no importa si tengan dislipidemia o no, igual tenemos que darles estatinas. Solamente así tienen diabetes y tienen una enfermedad cardiovascular y 40 años. Y evitar las complicaciones. Al mismo tiempo, el tratamiento no farmacológico, como lo vemos, está en la educación continua, que es hablar de todo lo que hemos dicho antes. Estaría la nutrición, en la cual aquí algo muy característico es cuántas fracciones, cuántas comidas debe recibir el diabético al día. Según Harrison, la edición 20 dice que un diabético tipo 2, si solamente está tratado con diabéticos orales, o sea, por ejemplo, con una melformina, o combinado con una sulfoniluria, tiene que comer tres veces al día. No es necesario que coma más veces, como dice. Ahora, si recibe insulina de acción corta, ahí sí tiene que recibir tres comidas principales y tres comidas fraccionales, o sea, ahí sí tiene que comer a media mañana, a media tarde, y después de la cena, como que un pequeño refrigerio antes de dormir. O sea, tú comerías seis veces al día. Pero si recibe una insulina, por ejemplo, de acción intermedia, no necesita comer así las seis veces al día, sino solamente tres veces, igual que un paciente que recibe la melformina, digamos. Eso sería en cuanto a los horarios, que es en lo que más los pacientes dicen, ¿no? Ahora, en términos generales, también el paciente puede consumir los alimentos habituales, o todo lo que comía antes, pero tiene que tratar de comer menos, o simplemente ya dejar de comer dulces, lo que son las mermeladas, chocolates, refrescos, mantequillas, mayonesas, cremas, carnes grasosas, y los empotidos. Todos esos sí tienen que dejar de comer. Tienen que consumir frutas y no jugos. ¿Por qué? Porque eso tiene mayor fibra. En sí, no hay que ser tampoco tan de golpe, tan rígidos con la dieta, porque a los pacientes eso también es como un golpe así muy duro. Entonces, también les causa algunos trastornos psicológicos. Entonces, hay que ir gradualmente. Sin embargo, también la nutrición puede ser en forma, puede ser de tres tipos, prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria, cuando hablamos de una persona que todavía no ha sido diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, o sea, no está en los criterios de la ADA, que hemos visto en la anterior sesión, no tiene uno de esos cuatro casos, pero tiene una alteración en la glucosa. Entonces, en esos pacientes sí, cuando les damos una nutrición enfocada a que prevén, es una prevención primaria. La prevención secundaria es cuando el paciente ya se diagnóstico diabético, entonces solamente lo usas para prevenir la glucosa, o sea, para que no suba tanto, es como un tratamiento no farmacólico. La prevención terciaria es directamente ya para prevenir las complicaciones. Eso sería en cuanto a la comida. En cuanto al ejercicio, su objetivo es disminuir la insulina resistencia y bajar el peso corporal. Como hemos visto en la fisiopatología en la anterior sesión, el músculo, solamente por así decirlo, deja, hace que la glucosa entre al músculo cuando comemos. Entonces, por eso es, y cuando se mueve el ejercicio, cuando hacemos ejercicio, también entra en la glucosa. Entonces, al hacer eso, al hacer ejercicio, disminuimos la insulina resistencia. Los beneficios de esto son, del ejercicio, son que disminuye el riesgo cardiovascular, la presión arterial. Ya conservemos en un índice de masa corporal que no esté con sobrepeso, sino sea normal, ya que eso le causa más complicaciones a la larga. Disminuye la glucosa durante el ejercicio y después de él. Eso lo pueden controlar mediante un glucotés y aumenta la sensibilidad de insulina. Por eso es muy importante que todo diabético haga ejercicio. Ya. Ahora, la ADA nos recomienda que el diabético tenga que hacer por semana 150 minutos. Sí o sí. Y estos se tienen que dividir en tres días, como mínimo. Los ejercicios que tienen que hacer son aeróbicos, sin pausas, mayores de dos días. O sea, más de dos días en ejercicio no puede estar. En ejercicios aeróbicos, a que nos referimos, que son los ejercicios que no utilizan pesas. O sea, pueden hacer cardio y ejercicios suaves. Ahora, si la persona es mayor o la persona es muy gordita y no puede hacer esos ejercicios de cardio que son muy complicados para ellos, tienen que caminar. Solamente caminar. Pero tienen que caminar de forma rápida. O sea, que aumente su respiración. Y esos, tienen que caminar igual tres a cinco veces por semana. Y el mismo tiempo, 150 minutos por semana. Sin embargo, también algo, un dato útil para las personas que trabajan, que son oficinistas o simplemente para las personas igual que estamos sanos. Un dato muy importante es que si estás en un trabajo donde estudias el tiempo, estás en la compu, escribes, cada dos horas tienes que pararte y hacer un movimiento así rápido por unos 15 minutos y otra vez te sientas. Es igual ayuda. Algunos riesgos en el ejercicio a tomar en cuenta es que en los pacientes que tengan problemas, por ejemplo, en la retinopatía proliferativa es una contraindicación. Las hipoglicemias no les da a no ser que sean tratados con insulina o en los que sean tratados con secretarios de insulina. Y en los aspectos psicosociales es bueno explicar tanto a la familia y el apoyo que tiene que darle, que le apoye con la nutrición, que le ayude a controlar su glucosa, que le ayude y le ayude a hacer su ejercicio y todo eso. Y que esto es una enfermedad crónica que no se va a sanar y que por lo tanto siempre tiene que cuidarse, no tiene que dejar. Y que también a sus familiares tienen que prevenir porque como hemos visto y si el padre o la madre tiene, es como es muy, tienen más probabilidades de que los hijos también tengan. Bueno, aquí hablamos de la nutrición. Como ya hemos dicho, hay que priorizar los carbohidratos de absorción lenta y con bajo índice glucémico, limitar el consumo de grasas trans, colesterol, sal y alcohol, priorizar el consumo de fibra, pero saben, sí, que ellos coman más como vemos en la imagen, verduras, frutas, legumbres, cereales y algunos ribos lácteos, pero lo que sí no pueden comer son cremas y mayonesas. Aquí están todo lo que hemos visto, los beneficios del ejercicio y ahora entramos al tratamiento farmacológico oral. Como hemos visto aquí, tenemos estos tres fármacos, o sea, estos tres tipos son los que secretan la insulina, los que distribuyen la insulina resistencia y estos otros que tienen otros factores. Estos son los grupos de los principales hipoglucemientes orales, que esto es un cuadro bien bonito, bien resumido, que es de la Biblia del Médico General. Tenemos este grupo, las sulfonilurias, en las cuales la más común es la glibenclamida, que generalmente viene combinada con la melformina, pero también están la glimepirida, glipicina, las neglitinidas, que no son muy usadas, las bigonidas, que son las que siempre se usan en primera línea a todo paciente diabético o incluso a un paciente antes de que tenga diabetes y que sea obeso le puede dar la melformina, las tiazolidinidionas, en la cual está la pioglitazona, que es la más conocida, los inhibidores de la alfa-1-glucosidasa, la ascarbosa y miglitol y los de PP4. Ahora, los sensibilizadores de insulina o los que disminuyen la insulina resistencia, como hemos dicho antes, tenemos dos, las bigonidas y las tiazolidinidionas. En las bigonidas, el más representativo es la melformina. ¿Ya? La melformina se considera el fármaco de elección. Siempre que encuentras un diabético, generalmente le das inicias con melformina siempre tu tratamiento, a no ser de que existan contraindicaciones o intolerancia. Sin embargo, esta melformina no va a ser algo que logre controlar para toda la vida, por así decirlo, sino que con el tiempo fracasan su acción y no controlan la glucosa como deberían. Entonces, al final, muchos diabéticos terminan igual utilizando insulina, igual que los diabéticos tipo 1. Su uso a largo plazo disminuye la probabilidad de complicaciones macrovasculares y microvasculares, pero el mayor porcentaje en los microvasculares. Por eso es que es muy importante también, por eso es que estamos en primera línea, porque previene ambas complicaciones. En cuanto a sus mecanismos de acción, es que inhiben la neoglucogenesis hepática y mejoran la sensibilidad hepática a la insulina, por lo cual también disminuye la producción hepática de glucosa, reduce la glucosa plasmática y la insulina en ayunas, mejora lo que es el perfil hipírico, promueve la discreta pérdida de peso, por eso es que se da antes a los que tienen prediabetes, o así decirlo, y están en sobrepeso, obesidad, se les puede dar, disminuye también la presión arterial, pues así se dan cuenta tiene muchas, muchas ventajas, en cuanto a las indicaciones, es el antidiabético oral de elección en diabetes mellitus tipo 2, independientemente del peso, eso nos dice la ADA 2007, pero es mucho más efectivo en obesas por el hecho de que, por esto, porque utilizan la pérdida de peso, en cuanto a los efectos adversos o secundarios, podemos decirlos, sería, estaría la intolerancia digestiva y la acidosis láctica, en cuanto a la intolerancia digestiva, nos referimos a que no tiene arrea, anorexia, náusea y sabor metálico, su dosis, no, no, la dosis que no debemos pasar es de 2.000 miligramos días, no puedes darle más de esa dosis, eso es lo tolerado, su principal efecto tóxico es que nos dé también la acidosis láctica o la acidosis metabólica y la concentración de vitamina B12 disminuye cuando la estás dando más formina y eso debes vigilarlo o dar complementos para que no, para que no haya mucha pérdida, cuando no debes dar biguanidas, cuando no puedes dar metformina, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal moderada, cuando tiene acidosis, cuando tiene insuficiencia acórdica congestiva inestable, cuando tiene patopatía, cuando tiene hipoxemia grave, cuando la persona, cuando la mujer está embarazada y los niños no puedes dar y también un dato muy importante es que si un diabético es internado le tienes que suspender la metformina y sustituirlo con insulina. Ahora, el segundo grupo dentro de estos sensibilizados de insulina o que disminuye la resistencia son las tiazolidinerionas o glitasonas también llamadas. Estas son agonistas del receptor nuclear, PPAR. su mecanismo de acción es que reducen la resistencia periférica a insulina donde en músculo, hígado y adipocitos aumentan la sensibilidad de insulina. Entre estos tenemos lo que son las glitasonas, las pioglitasonas, las rosiglitasonas. Si se dan cuenta, todas terminan en glitasonas por si se dan cuenta que son parte de esta familia. También una de sus acciones es que estimulan la diferenciación de adipocitos por lo cual disminuyen la acumulación de grasa en el hígado lo que es algo muy bueno. Sin embargo, antes de dar este medicamento a los pacientes, la FDA nos indica que debes hacerle pruebas de función hepática antes de darle alguno de estos. Cuando le das a estos pacientes, cuando debes dar, tienes que dar a cualquier paciente que tenga diabetes tipo 2, que tenga sobrepeso u obesidad. Hemos dicho que puedes dar a cualquiera, pero de preferencia a los obesos. Aquí puedes dar sobrepeso y obesidad. Puedes a estos medicamentos puedes asociarlos a cual amirformina o a las biguanidas o también a las sulfumilurias. A cualquiera de estos dos puedes asociarlos. O también puedes darle solo. Ahora, los efectos secundarios es que producen retención hídrica, producen hepatotoxicidad, por eso debes tomar esa prueba antes, aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca. También esto es algo muy importante que es les aumenta el riesgo de fracturas en posmenopásticas, por lo cual también no deberías dar o considerar mucho y en embarazo. Aquí tenemos la dosis en cuanto a la amirformina, que es lo que siempre das, por eso lo opuesto del único, no vamos a hablar de los otros, de las tíos solitendriones. La amirformina debes inician adultos con 500 miligramos, puedes dar de 2 a 3 días durante las comidas. Puedes ajustar cada una a dos semanas. El máximo es 3 gramos días, bueno, hemos dicho que según Harry son estos gramos días, más de eso no puedes pasar porque le pueden dar todos los efectos adversos. Los secretálogos de insulina tenemos esos dos que son las sulfonilurias y las neglitinidas. Las sulfonilurias que son los fármacos que afectan al conducto del potasio sensible al ATP, entre estos tenemos la glibenclamida, glipicina, glimepirida, gliclacida, si se dan cuenta todos empiezan con glimepirida, con eso te das cuenta de que son parte de esa familia. Es un mecanismo de reacciones que estimulan la secreción de insulina porque por la interacción con el conducto de potasio sensible al ATP de la célula beta. Por eso es que son secretarios hacen que se secrete mucha más insulina. Son más eficazes en la diabetes mellitus tipo 2 pero que sea reciente, o sea que sea menor a 5 años. También reducen tanto la glucosa en ayunas como la posprandial y el uso a largo plazo se asocia con disminución de las complicaciones microvasculares y microvasculares. Si se dan cuenta, en esta parte son iguales que la milformina. Por eso es que cuando las dos van combinadas tienen muy buen efecto. Hay sulfonilurias de primera generación en la cual está la clor propamida la tolbutamida que estas ya no se usan. Estas tenían semivida más prolongada y daban mayor hipoglicemia por eso es que también ya no se las usan. Ahora las sulfonilurias de segunda generación son estas las que vemos aquí y éste tiene un insulina más rápido y tienen todos estos tratamientos bueno todas estas ventajas por así decirlo aumentan la insulina de manera inmediata por eso es que debes tomarlos antes de las comidas si se encuentran estas debes tomar antes las comidas y las comidas durante la comida con el tratamiento crónico o sea con el paso del tiempo lo que secretan la insulina es mucho la glimipirida y la glipicina se pueden administrar una sola dosis al día es igual una de sus ventajas todas estas se metabolizan en forma mixta o sea renal y hepático en estos debes dar a pacientes con diabetes tipo 2 y en pacientes que tengan normopeso que no tengan sobrepeso o muy descrito sobrepeso a diferencia de las anteriores que les que pues ha obesos en cuanto a las contraindicaciones no puedes dar a las personas que tengan disfunción hepática disfunción renal importante embarazo niños diabetes tipo 1 en cuanto a los efectos adversos las hipoglicemias que esto es un dato muy importante ya que estas hipoglicemias son más duraderas y más severas que la insulina o sea que si te preguntan algún fármaco que sea responsable de la hipoglicemia son las sulfonilurias más que las insulinas y también están las ganancias de peso por eso es que no puedes dar en personas obesas o con sobrepeso ahora sus interacciones farmacológicas importantes serían con el alcohol la por farina la aspirina el crotoconazol y el fruconazol ahora las meglitinidas o glinitinas glinitas perdón son secretarios de acción rápida estas terminan en glinida están la repaclinida y ateclinida su mecanismo de acción es que estimulan la liberación de la insulina de una forma mucho más rápida que las sulfonilurias la eliminación es biliar y se utilizan en insuficiencia renal o moderada a diferencia de estas las indicaciones son iguales que la sulfoniluria en personas obesas y estas controlan de mejor manera la glucemia posprandial aquí vemos las dosis de las sulfonilurias en la cual la que más se usa creo es la glimepirida en la cual podemos dar un miligramo a día y la glibenclamida que es la más conocida y esta generalmente viene en combinación con la metformida tenemos las incretinas esto hemos visto en la fisiopatología hablamos del efecto incretina que es el efecto fisiológico que consiste en mayor secreción de insulina tras la hiperglucemia como hemos visto en fisiopatología fisiopatológicamente que las incretinas que son secretadas por el intestino delgado estas secretan dos y estas son responsables del 60% de que se secrete insulina en el cuerpo de forma fisiológica estas se puse por el GLP-1 y el HIP como hemos hablado anteriormente ahora en cuanto a los fármacos tenemos dos uno son los agonistas del GLP-1 que son los fármacos que intensifican las señales del receptor GLP-1 estas activan el receptor GLP-1 por lo que aumenta la secreción de insulina dependiente de la glucosa inhibe la secreción de glucagón retrasan el vacío gástrico desmude el apetito y favorecen la reducción del peso corporal si se dan cuenta son las mismas funciones de la incretina fisiológica y son muy potentes por eso potencian su la acción fisiológica que ya tiene los efectos adversos son la intolerancia digestiva y el riesgo a pancreatitis y con intolerancia digestiva hablamos de lo mismo náuse vomito diarrea también nos puede dar lo que son las cefaleas dolores de cabeza reacciones en lugar de inyección ese riesgo de pancreatitis no estaría tan demostrado y la asociación con carcinoma medular de tiroides que es un dato también muy importante y los inhibidores de PP4 o gliptinas todas terminan en gliptinas en cuanto a estas estas cuando se combinan con metforminas sulfonilurias glitasonas o insulinas tienen un buen control y como efectos secundarios tienen cefalea molestias posplandiales y lipogliciemas si se combina con otros fármacos ahora los inhibidores del cotransportador 2 sorio glucosa o los CLGT2 todos terminan en glifosina su mecanismo reacciones que limitan la resorción de glucosa en el tubulo proximal de la nefrona se disminuyen el umbral renal para la glucosa y aumentan la excreción urinaria de glucosa de esa forma disminuye el efecto hipoglucémico es por lo cual es independiente es independiente de la insulina aquí no tiene nada que ver la insulina y no se acompaña de cambios de la sensibilidad o secreción a la insulina este facilita la pérdida de 70 gramos de glucosa al día por lo que disminuye discretamente también el peso con estos fármacos también disminuyen lo que es la mortalidad cardiovascular disminuyen la glucosa el peso la presión arterial en cuanto a sus efectos secundarios el más común es que tengan infecciones urinarias y las genitales de forma micótica con candidiasis y muy rara vez cangrena refunier en ambos sexos no hay un sexo que sea prevalente también están las infecciones del tracto gastrointestinal también puede estar las hipoglicemias que son muy raras antes que las combine con insulina o sulfonilurias también aumentan el riesgo de cetoacidosis diabética ahora los inhibidores de la glucosidasa reducen la hipoglucemia posprandial retrasando la absorción de glucosa estas no disminuyen la hemoglobina glicosilada pero es único porque reduce la elevación de la glucemia posprandial eso es algo que hay que resaltar no provocan estos hipoglicemias y sus contraindicaciones serían enfermedad inflamatoria intestinal gastroparesia y que tengan una creatinina sérica mayor a 2 ahora aquí vemos podemos dividir también en estos fármacos orales que aumentan la sensibilidad de la insulina o tienen efecto en creatina fármacos que estimulan la secreción de insulina fracaso intolerancia de la medicación ahora aquí vemos cómo dar cómo elegir con cuál inicias en cuanto al tratamiento el primer escalón siempre la primera medida terapéutica para todo diabético es modificación del estilo de vida y la milformina siempre siempre está la milformina como base de nuestro tratamiento como segundo escalón vemos según las enfermedades si tiene una enfermedad cardiovascular establecida predominante podemos dar un GLP-1 o un SGLT-2 si tiene una insuficiencia cadeada o una enfermedad renal crónica podemos dar al mismo tiempo SGLT-2 o LGP-1 aquí cambiamos si se dan cuenta es como que lo invertimos y si no hay enfermedad renal crónica y tampoco insuficiencia cardíaca podemos elegir un segundo podemos elegir combinar otro segundo antidiabético oral según las características y contraindicaciones que hemos visto según viendo las características de nuestro paciente ahora si con esto no se controla podemos seguir un tercero o sea como máximo puedes dar tres antidiabéticos orales y si con estos tres no se controla recién pasamos a lo que es la insulinoterapia ahora en cuanto a la insulina aquí vemos que en la diabetes mellitus tipo 2 puedes considerarla usar solamente cuando se presentan una de esas tres situaciones bueno hay un mal control glucémico a pesar de la dieta ejercicio o antidiabéticos orales como hemos visto tres diabéticos orales hiperglucemia severas o graves cuando la glucemia mayor a 300 o la glucemia mayor a 10% síntomas de insulinopenia y catabolismo que estos serían los síntomas típicos por ejemplo poliuria polidipsia poliuripso o la cetocidosis la dosis la damos de 0 a 3 a 0 5 unidades entre kilogramos día puede estar ministra de forma convencional o intensivo la forma convencional es cuando ministras una o dos inyecciones al día de la nph cuál es la nph la intermedia estas puedes inyectarlas solo una vez o dos y ahora el tratamiento insulínico intensivo nos referimos cuando cuando estas son cuando estas inyecciones son subcutáneas pero son muchas más al día puede ser de 3 a 4 o también cuando hablamos de una bomba de subcutánea infusión continua es un pequeño dispositivo conectado a un catéter a nivel subcutáneo y administra la insulina de forma continua en dosis basal y en bolos antes de las comidas esto este tratamiento intensivo que es con bombas subcutáneas demostrado reducir el número de hipoglicemias aquí vemos en forma grande la clasificación de las tres insulinas que son las cortas o las cristalínicas que tienen un inicio a los 30 a 60 minutos y duran de 4 a 8 horas las intermedias que son las nph que inician a las 2 a 6 horas y duran 14 a 24 horas y las prolongadas o lentas que inician de 4 a 6 horas y duran más de 24 horas según eso lo hemos dicho que las cristalinas si tienes que dar 6 veces de comida al diabético en la intermedia das 3 y en lo prolongado igual 3 como si fuera una persona normal ahora aquí tenemos la clasificación de los análogos de insulina por su tipo de acción y aquí vemos un pequeño en esta imagen vemos todas las partes que están computitos son los lugares donde la persona se puede inyectar la insulina en forma subcutánea y aquí lo mismo que hemos visto hace rato ahora la insulina no siempre es por así decirlo buena también tiene sus complicaciones las complicaciones pueden ser inmunológicas y no inmunológicas las complicaciones inmunológicas son de dos tipos la alergia a insulina y la resistencia a insulina la alergia a insulina son de forma inmediata tardías sistémicas las inmediatas es que donde se inyecte tenga un picor local las tardías es que tenga una tenefacción indurada y las reacciones sistémicas es que ya le de urticaria o anafilaxi para la resistencia de insulina se llama resistencia de insulina cuando necesita más de 200 unidades de insulina al día para controlar el hiperclusino ahora esta resistencia de insulina se puede ver en alteraciones en el pre-receptor receptor o por receptor y estas se ven están vistas cuando el paciente presenta cantosis negricans cuando tiene obesidad cuando tiene síndrome de insulina resistencia tipo A o como vamos a ver adelante irsotismo y poliquistosis ovárica ahora las complicaciones inmunológicas no inmunológicas perdón son más en primer lugar tenemos la hipoglicemia que es la principal complicación de los diabéticos con insulina en esta se pierde la capacidad secretora de las catecolaminas responsables de la clínica o sea que tengan suturación nerviosismo temblor hambre o sea todo esto presenta cuando el paciente tiene hipoglicemia y luego posteriormente les aparecen los síntomas neurológicos que son mareo confusión periódico conocimiento y convulsiones también tenemos la lipodistrofia atrófica que es donde se inyecta donde pierde la grasa subcutánea el edema insulínico que hacen parte de sacras y párpados al iniciar el tratamiento con insulina en diabetes en diabéticos crónicos mal controlados la presbicia insulínica por la consecuencia de variaciones importantes en la glucemia el fenómeno de Somolchi que es la hiperglucemia rebote después de un episodio de hipoglucemia generalmente en la noche debido a la liberación de hormonas contra reguladoras y este es más frecuente en los niños y el fenómeno del ALBA es lo mismo es la hiperglucemia ambas son hiperglucemias en la mañana pero estas se deben a la secreción de la hormona del crecimiento en la noche y esta se evita aumentar la dosis de insulina y esta es típica de los adolescentes entre estas dos hay que hacer una diferenciación las vamos a ver aquí en adelante aquí vemos lo que es la hiperglucemia matutina y hemos encontrado que hay dos que son dos en dos en dos situaciones podemos encontrar en el fenómeno de Somolchi y en el fenómeno del ALBA como diferenciamos sacando una glucemia a las 3 AM si la glucemia a las 3 AM está disminuida hablamos de un fenómeno de Somolchi porque en esta es una hiperglucemia rebote o sea porque en la noche le hemos aplicado insulina entonces le causamos una hipoglucemia al niño y como el niño su cuerpo responde entonces lo responde con una hiperglucemia matutina ahora si encontramos una hiperglucemia a las 3 de la mañana hablamos de un fenómeno del ALBA ¿eso por qué? porque por la secreción de la hormona del crecimiento ahora en este ¿cómo lo tratas? lo tratas dando más insulina a la noche que es todo lo contrario y este es típico en los adolescentes aquí hemos visto los síntomas de resistencia a la insulina que sería mayor a 200 en las internas al día pues en los dos tipos de tipo A o tipo B el tipo A se debe alteraciones en el postreceptor y la clínica es en mujeres con hiperantrogenismo y acantosis nigricana o sea que sean pueden tener síndrome poliquístico que sean gorditas todo eso ¿no? el tratamiento esmerformina y tiazulintineriona ahora el tipo B se debe a anticuerpos contra el receptor de insulina en cuanto a la clínica que vemos hiperglucemia para anticuerpos activadores ¿cuál es el tratamiento? que le haremos corticoides ahora una vez que hemos visto el tratamiento tenemos que ver cuál es el nivel óptimo que tu paciente tiene que tener el nivel de control de glucosa viciado el objetivo general es una hemoglobina glicosilada menor a 7% una glicemia plasmática media diaria de 150 a 160 una glicemia y una pre-parandial de 170 una post-parandial menor a 180 esto generalmente estos valores tenemos que tenerlos en todos nuestros pacientes pero hay objetivos específicos estos son situaciones especiales en personas por ejemplo ¿en quién? en mujeres con diabetes pre-gestacional de segundo y tercer trimestre ahí tienes que ser más estricto tienes que tener una hemoglobina glicosilada menor a 6% ahora tienes que tienes que tener una hemoglobina glicosilada menor a 6.5% o sea tienes que ser mucho más rígido en su tratamiento en pacientes jóvenes que no tengan comorbilidades y que si alguien tiene un psicodiabetes como ustedes que es de corta evolución que no tenga muchas complicaciones tienes que ser más tolerable con quién con los ancianitos o en personas que tengan comorbilidades o ya complicaciones crónicas como las macroangiopáticas o sea las macroangiopáticas son las complicaciones cardiovasculares ok y esto estas a lo largo ya si quieras o no le acortan por así decirlo la vida al paciente entonces en esto tiene que ser más tolerable tienes que permitirles ya por así decir glucemias un poco más altas donde sea una hemoglobina glicosilada de 8.5% también podemos ver que el descenso brusco de la glucemia puede provocar la progresión de las complicaciones microangiopáticas preexistentes sobre todo la retinopatía y aumentan el riesgo cardiovascular o sea si se dan cuenta estos controles no tienen que ser tan rígidos cuando la persona ya tiene complicaciones también hay que ver que la persona no fume que intente mantener un índice de masa corporal menor a 25 esto como lo como lo obtiene con cambios en su siglo de vida con ejercicio y nutrición una presión arterial menor a 140 a 90 sería lo óptimo porque ya hemos dicho que si un diabético tiene presión de 130 a 80 ya lo podemos diagnosticar con hipertensión en diabéticos tenemos que dar la prioridad a lo que son los medicamentos diacahuara diólicos diacidas o los calcioantagonistas dihidriopiridinicos los triglicéridos tienen que estar menor a 150 miligramos decilitros los HDL tienen que estar mayor a 40 ya que son como un factor protector por así decirlo en hombres y mayor a 50 en mujeres y colesterol ya esto es lo que quería llegar estas son las equivalencias de hemoglobina glicosilada con la glucosa normal como hemos visto nuestro objetivo es que tenga una hemoglobina glicosilada de 7% o sea cuánto nos referimos a 150 miligramos decilitros ahora si es un viejito su valor óptimo sería de 183 según estas referencias cuando hablamos de 10% o sea que tenga una glicemia de 240 hemos dicho que es una indicación para que tenga insulina haciendo un pequeño resumen y aquí aquí vemos los objetivos terapéuticos en adultos con diabetes y la hemoglobina glicosilada menor a 7 la glucosa plasmática preprandial de 80 a 130 y la glucosa postprandial de 180 si se dan cuenta todos estos valores los puedes pedir a tu paciente si el paciente alcanzó estos valores óptimos solamente le controlas dos veces por año pero si están valores más altos que estos le tienes que controlar cada tres meses y la presión arterial recordemos que le debes tomar en cada en cada visita y la hora también recomienda lo que es la detección anual de polineuropatía simétrica distal desde el diagnóstico y detección anual de neuropatía autonómica al momento de la diagnóstica diabetes tipo 2 ambas tienen que diagnosticar sin embargo también vemos que el uso de aspirina en la prevención primaria ya no debes recomendarlo de rutina pero puedes considerarlo con el paciente que tiene de 50 y 70 años con diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular por ejemplo cuáles son factores de riesgo que tengan hipertensión que tengan obesidad que fume que tengan desentos familiares con otras personas que o sea que sus familias hayan muerto con infarto o en miocardio que tengan dislipidemias que tengan enfermedad renal crónica también algo que nos recomienda Harrison es que en la etapa temprana de la evolución de la diabetes tipo 2 o sea cuando el riesgo cardiovascular es mucho menor y el control estricto de glucosa o sea un control de menor a 7 como hemos visto en personas jóvenes hasta 6.5 es bueno es bueno porque mejora el resultado cardiovascular pero esta mejora en el riesgo cardiovascular se va a ver a 10 años de que inicia tu tratamiento sin embargo en personas que ya tengan enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo o sea que tengan todo lo que hemos dicho para atención que fume que sus fumes hayan tenido ya no ya no es de ventaja que tú seas tan estricto en controlarle así porque o sea ya no es ya no es óptimo que le controles hasta menor a 7% porque se ha visto de que en estas personas ya no tienen ninguna ventaja incluso es es más es nocivo para que les hace daño por el hecho de que ya pueden tener otras complicaciones aquí está lo que hemos dicho de la aspirina ahora esto también es un punto muy importante lo que es la tensión de la diabetes en el paciente hospitalizado aquí vemos que la anestesia general la cirugía la infección o enfermedad en todas estas situaciones se elevan las concentraciones de hormonas contra reguladoras que son el cortisol la hormona del crecimiento la catecolamina y el glucagón y estas generan resistencia transitoria a la insulina y dan hiperglucemia por eso también hemos dicho que cuando un paciente está con infección o ha sufrido un traumatismo o ha salido de una cirugía y encuentras valores altos de hiperglucemia tú no puedes diagnosticar si hay que esperar a que se sane a que sea de alta y recién diagnosticado la mayoría de estos datos sugieren que el control muy estricto de la glucemia en pacientes con enfermedades agudas parece agravar los resultados y aumenta la frecuencia de hipoglicemia eso que quiere decir que si tu paciente está con infección ponte está con infección urinaria o está con anemonía y tú te enfocas a que a que su a que su glucosa esté una glucosa pospandial esté en 160 y de ahí está en 200 entonces al bajarle con insulina todo el tiempo a querer bajarle le haces más daño y luego vas a ver que tu paciente se va a hipoglicemiar y va a tener hipoglicemia de 60 a 40 la ADA sugiere los siguientes objetivos glicémicos para pacientes hospitalizados en pacientes con enfermedad crítica tiene que tener glucosa de 140 o 180 y en pacientes selectos glucosa 140 tienes que evitar la hipoglicemia ahora cuáles son unas situaciones especiales una infección grave constituye una indicación para el uso temporal de insulina o terapia y el síndrome coronario agudo no tienes que olvidar tomar glicemia en todo paciente con síndrome coronario agudo sin antecedentes de diabetes pero con glicemias de 180 empleas insulina en enfermo con con ACV tienes que determinar igual la glucemia si tiene 180 igual inicio de insulina de terapia utilizando una bomba de infunción y mantener la glucosa en rangos de 140 o 180 y el mejor régimen terapéutico durante un diabético hospitalizado es la insulina o terapia en pauta de bolo basal corrección y tienes que evitar las pausas las pautas de solo corrección o escalas deslizantes tienes que suspender los antidiabéticos como ya habíamos mencionado cuando el paciente le das el alta si pues le reanudas su diabetes coral y si quieres lo puedes ajustar la dosis también ahora como previenes esto el programa de prevención de diabetes demostró que los cambios intensivos en el estilo de vida usar el dieta y el ejercicio 30 minutos día 5 veces a la semana para que así logremos nuestro objetivo de 150 minutos semana evita o retrasan el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en 58% de los casos en el mismo estudio la metformina evitó o retrasó la diabetes en 91% entonces con esto a que concluyen llegamos que previene de forma mucho más efectiva la dieta y el ejercicio y no la metformina la ADA recomienda también que la metformina puedes dar en personas con tolerancia a la glucosa alterada como hemos visto cuáles son las cifras anteriormente o en la glucosa alterada en estas si está recomendada sobre todo en personas con obesidad que es índice mayor a 35 y recordemos que un índice mayor a 25 ya estamos hablando de obesidad bueno de sobrepeso mayor a 30 de obesidad grado 1 mayor a 35 obesidad grado 2 menor a 60 años y mujeres con antecedentes diabetes gestacional entonces aquí nos recalca que las mujeres que entran diabetes gestacional y tienen tolerancia a la glucosa alterada o glucosa alterada en ayunas se beneficia mejor con la metformina y ahora vamos a intentar hablar un poco de lo que son las complicaciones hay dos complicaciones las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas las complicaciones agudas solamente son de tres tipos que son la cetocidosis y aquí lo vamos a ver el coma hiperglucemico hiperosmolar y la hipoglicemia solamente esas tres son las complicaciones agudas la cetocidosis diabética y el coma hiperglucemico hiperosmolar es algo que tenemos que saber diferenciar sí o sí y más que todo cuando estemos rotando urgencias primer parámetro cuando llega un paciente consciente o lo encuentra inconsciente como hemos visto con su vibración todo lo que hemos visto hay que tomarlo un glucotés y si no sale un glucotés tomarle una glicemia penosa como diferenciamos si encuentras una glicemia de 250 miligramos decilitro hablamos de cetocidosis que sea mayor a esta pero si encontramos una glicemia mayor a 600 y estamos hablando de un coma hiperglucemico hiperosmolar en la cetocidosis diabética va a haber cuerpos cetónicos que lo pides en la orina acidosis metabólico pH menor de 7.30 eso que nos quiere decir que en estos pacientes en urgencias tenemos que pedir un glucotés o glucemia penosa tenemos que sacar una gasometría arterial sí o sí puedes mandar un ego donde busques cuerpos cetónicos y la resistencia del bicarbonato plasmático igual lo vemos con lo que es la gasometría aquí a diferencia de la cetocidosis diabética no hay cuerpos cetónicos el pH arterial es mayor a 7.30 en este es mayor a 7.30 por eso hablamos de acidosis la osmolaridad acérica es mayor a 320 por eso hablamos de hiperosmolar y el bicarbonato es mayor a 18 si se dan cuenta hay muchas diferencias con los laboratorios que se hecho nos podemos dar cuenta en cuanto a la etiología la cetocidosis diabética es más común en la tipo 1 se dice que el cómic pero es molar es en diabetes tipo 2 sin embargo no es exclusivo cada uno del tipo 1 y tipo 2 porque hemos visto pacientes con diabetes tipo 2 que tienen cetocidosis diabéticos entonces puedes encontrar en cualquiera pero es más predominante esto en el 1 y esto en el 2 en cuanto a la etiología vemos que los pacientes generalmente son mal controlados o sea no toman sus antidiabéticos odales no se han administrado su insulina en su hora están con estrés tienen infecciones han entrado en cirugías o también posibilitación hepática por eso de forma muy llara y algo que debemos recordar es que la causa precipitante más frecuente es la infección entonces tenemos que buscar focos de infección aquí vemos una comparación de los valores de laboratorio esta es la cetoacidosis y este es el coma hiperosmolar estos cuadros de Harrison visión 20 por si acaso aquí vemos todas las glucosas de 250 hasta 600 nos dice que es cetoacidosis pero si está mayor a 600 hasta 1200 ya es coma hiperosmolar si se dan cuenta aquí en los electrolitos es casi normal en el sodio en el coma hiperosmolar está elevado por eso es hiperosmolar la creatinina va a estar más elevada aquí la cetona está presente siempre en la cetoacidosis el bicarbonato en este está normal o también va a estar mayor de 18 y en este está bajo el pH aquí está normal o mayor de 100.3 aquí está bajo y estas serían más que todas las diferencias aquí vemos igual vamos a compararlas así de la mano en cuanto a la clínica la cetoacidosis diabética se desarrolla en 24 horas los síntomas principales son las naves y vómitos pueden tener ruedas abdominal intenso que simula pancreatitis o estallamiento de vísceras esto es algo también muy importante tiene presentación respiración de cosmaúl aliento afrutado nuevamente si le pides un ego vas a encontrar lo que es la glucosuria las cetonas la hipovolemia va a estar tráquico tu paciente y en niños lo más importante puede haber el diagnóstico cerebral que esto es algo muy importante tienes que buscar signos de infección aún en ausencia de fiebre porque hemos dicho que esta es la primera causa para que se dé uno de estos dos estados ahora el estado hiperosmolar hiperclusémico este será más que todo en niños porque este es en diabetes tipo 1 pero también se puede en cualquier diabético tipo 2 ahora el coma hiperosmolar el típico paciente que te llega es un anciano con diabetes tipo 2 con antecedentes de varias semanas de que ha tenido poliuria perder peso disminución del consumo oral que al final termina llega al paciente con convocimiento letargo o coma o sea inconsciente y esto es precipitado por una enfermedad concurrente grave como infarto de miocardio o apoplejía si se dan cuenta la situación diabética podríamos decir que será en forma mucho más brusca o más aguda que será en menos de 24 horas pero el coma hipersmolar duras semanas y este típico que te venga el ancianito ahora en cuanto a la fisiopatología en la cetocidosis hablamos de que hay un déficit de insulina y un exceso de glucagón entonces aumenta la gluconeogénesis la glucogenólisis y forman la cuerpos en la cetónica todo esto ya lo hemos visto en el anterior video en fisiopatología en forma detallada hay un descenso de los valores de insulina y esto que aumenta las catecolaminas y aumenta la hormona del crecimiento y todas estas que hacen que aumente la lipólisis y así liberan ácidos grasos libres entonces al agotarse los depósitos de bicarbonato sobreviene la situación metabólica y el aumento de la producción de seruláctico en cambio en el estado hiperosmolar el hígado es menos capaz de sintetizar cuerpos cetónicos o el consciente de insulina cucagón no favorece la cetogénesis los laboratorios ya lo hemos visto y el tratamiento en este hay que reponer con líquidos o solución salina aquí también vemos algunos que hay que buscar y corregir el factor desencadenante en la cetoacidosis si está inconsciente o con vómitos podemos poner zona nasogástica tenemos que registrar todo paciente que hay una urgencia recordar si hay una urgencia igual necesitan los signos vitales ingresos regresos hay que ver la dosis de insulina cuando ya lo hayamos estabilizado hemorinámicamente y tengo una luresis adecuada se cambia el líquido intravenoso o solución salina a una solución salina a 0.45% para reducir la tendencia a la hipercloremia de las pasas posteriores de la cetoacidosis puedes administrar un bolo intravenoso de insulina de acción corta en 0.1 unidades y 3.0 kg con el paciente volver a tomar los alimentos por vía oral tienes que administrar insulina de acción prolongada junto con insulina de acción corta porque esto facilita la transición a un régimen de insulina ambulatorio y esto acorta la estancia hospitalaria un cambio en la en el estado hiperosmolar la reposición debe estabilizar la estragmónica del paciente entonces hay que dar de 1 a 3 litros en 2 a 3 horas tiene que dar insulina y mantener la insulina aquí vemos una diferencia que esto me parece mucho más didáctico aquí vemos lo que quiero resaltar de este cuadrito es que el tratamiento de la cetoacidosis de beca el más importante es la insulina en cambio la descompensación hiperosmolar es la hidratación como hemos visto que tienes que darle 2 a 3 litros en 2 a 3 horas una bastante hidratación eso es lo que quiero resaltar de este cuadrito de que se lleven aquí igual vemos que en la cetoacidosis diabética la mortalidad es menor al 1% mientras que el síndrome hiperosmolar tiene una mortalidad mucho más alta del 5 al 20% ahora la hipoglucemia la hipoglucemia la causa más frecuente de esta es la es iatrogénica por insulina o por sulfoniluria los principales desencadenantes son que no hayan comido que hayan hecho un ejercicio muy intenso o que hayan administrado insulina o antidiabéticos orales en exceso por eso hay que tener en cuenta la insuficiencia renal o las necesidades de insulina que se incluyen el tratamiento tiene que ser individualizado no podemos el mismo tratamiento a todos la fisiopatología cuando disminuye la glucemia se ponen en marcha dos mecanismos compensatorios disminuir la liberación de insulina y aumenta las hormonas contrarreguladoras principalmente el bucagón que es siempre la principal también están las catecolaminas que están en forma aguda y en la hipoglucemia prolongada actúa y el cortisol y la hormona del crecimiento en un paciente diabético larga evolución después de las hormonas contrarreguladoras se altera y estarán los síntomas adrenérgicos que dependen de las catecolaminas que ya hemos mencionado antes pueden darse por glucemias que no sean percibidas por el paciente la clínica tenemos síntomas adrenérgicos neurogénicos autonómicas cuando la glicemia está menor a 60 o 55 los síntomas adrenérgicos son palpitaciones palidez temblor nerviosismo ansiedad y los colinérgicos son sudoración sensación de hambre parestesias estos pueden estar ausentes en los diabéticos con neuropatía autonómica ahora los síntomas neuroglucopénicos esto ya es más grave cuando nuestra glucemia está menor a 50 miligramos es litro cuando tenemos cefalea disminución de la capacidad de la concentración trastornos de la conducta lenguaje visión borrosa confusión pérdida de conocimiento convulsiones incluso focalidad neurológica y coma si la hipoglucemia ocurre durante la noche puede manifestarse como sudoración algo importante es que mientras no está en la glucemia el paciente va a venir directamente inconsciente puede venir ya frío y el dato si te das cuenta el dato más importante cuando un paciente llega inconsciente o con algo de estos síntomas puede ser que te esté intoxicado con otras cosas o puede ser que tenga esto entonces siempre parece que tal es acaso un glucotés poner el glucotés a veces sale como error o no sale y eso no sale ¿por qué? porque está muy bajo o está muy alto la glucemia entonces en esos casos cuando tu glucotés no te sirve para darte como un panorama de donde está tu glucemia tienes que sacar un pH arterial sí o sí porque eso sale en 10 a 15 minutos y es mucho más rápido esto sirve para valorar todos los aspectos que hemos visto y ahí si detecta valores más bajo puede estar hasta glicemia de 6 que sí hemos logrado ver pacientes con glicemia de 6 y no han salido la clasificación de la hipoglicemia un valor de alerta o el nivel 1 es que ya está menor a 70 miligramos decilitro esto ya puedes resolver con su liberación rápida y modificar el tratamiento hipoglicimiente en el nivel 2 es menor a 54 ya hay una ya hay clínica y la hipoglicemia grave no hay un valor de corte sino ya es directamente mucho más bajo el paciente ya presenta afectación neurológica o sea ya está concepalea visión borrosa inconsciente y necesita ayuda de otras personas para que para que se corrija ahora las complicaciones crónicas las complicaciones crónicas tenemos de tres tipos o de dos tipos perdón que son las vasculares y las no vasculares las vasculares se dividen en microvasculares que son la retinopatía nefropatía neuropatía y las macrovasculares que son la cardiopatía isquémica la enfermedad arterial periférica y los ACV las más importantes son las macrovasculares porque estas hacen que el paciente se muera estas son las que debemos prevenir hemos dicho que la metformina y la clivinclamina disminuyen esas complicaciones por eso son muy buenas y las no vasculares están la gastropatía la disfunción sexual y la afección dérmica y aquí donde está el famoso pie diabético es una combinación de ambas microvascular y macrovascular y aquí vemos todo lo que son las complicaciones aquí están las microangiopáticas y las macroangiopáticas la macroangiopatía diabética es la principal causa de muerte en los pacientes diabéticos y esto se debe a una aparición prematura y fosa de aterosclerosis como hemos mencionado en la fisiopatología que se libera los ácidos grasos y se repositan las arterias y estos a lo largo nos van a dar lo que son el cerebro lo pueden dar en los ACV ya ahora los síntomas varían según la localización ahora si una arteria se tapa porque hay mucho hay depósito de ácidos grasos que se llama terosclerosis nos da lo que es el infarto de miocardio que si recordamos que los diabéticos la clínica es atípica o sea no va a tener la clínica atípica como hemos dicho sino es más silente puede haber dolor en el pigastrio y va a ser distinto las arterias cerebrales nos va a dar el famoso ACV y también puede afectar las arterias periféricas dándonos clauricación intermitente dándonos gangrenas úlceras y eso también es un factor también para que nos dé el peripédico ahora estas son las microangiopáticas aquí está la retinopatía la retinopatía se está en cuanto la diabetes igual es un problema de salud muy importante ¿por qué? porque una de sus complicaciones es la retinopatía que es la cosa más frecuente de ceguera irreversible por eso es que decimos que la revisión tiene que ser anual y si está normal cada dos años por eso nosotros no lo revisamos tenemos que mandar al oftalmólogo para prevenir la ruptura prematura de retina se debe usar la fotocoagulación láser ahora la retinopatía se divide en dos en la proliferativa y proliferativa y esto ya es un tema mucho más y si queremos tocarlo más a fondo es un tema largo y que lo vemos en la oftalmó la nefropatía es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica terminal y hay dos formas de daño una que es la glomerulosclerosis diabética difusa que es la más frecuente o la glomerulosclerosis nodular o lesión de Kim Klimsler Wilson para reducir el riesgo o retrasar la progresión de la nefropatía diabética tienes que optimizar el control de glucosa y la presión arterial es muy importante tomar estos dos y esto hemos dicho que tienes que verlo desde el diagnóstico como pides esto tienes que pedirle función renal saca esta reifilitación glomerular también hemos dicho que pedimos lo que lo que es lo que es lo que es el examen general de orina todo eso tenemos que tomar al inicio del diagnóstico la neuropatía es de dos tipos polineuropatía es de un soriomotora simétrica distal crónica es la más común y esto se caracteriza por disestesias de predominio distal en miembros inferiores o sea es lo que les llama también son como hormiguiados en el pie la neuropatía autonómica cuyas manifestaciones son taquicardia el reposo intolerancia al ejercicio hipotensión ortostática estreñimiento diarrea gastropares disfunción eléctil y sudoración aquí podemos ver que se dan cuenta hay muchas formas de neuropatías y prácticamente afectan todos los nervios puede afectar cualquier nervio del cuerpo como control tienes que hacer una anamnesis minuciosa les haces dos pruebas la del monofilamento con 10 gramos la vibración con diapasión de 128 y haces el reflejo aquiliano y uno de los siguientes estudios la sensación de pinchazo temperatura o vibración se dice aquí como ven en la imagen que los pacientes ya no sienten se pueden pinchar se pueden quemar y no sienten tienes que verificar también eso desde el diagnóstico es muy importante entonces no lo tomo muy en cuenta pero es muy importante que los valores si no sabes como que los refieres a un neurólogo para que le haga la correcta valoración es necesario descartar causas secundarias de neuropatía como el alcohol deficiencia de vitamina B masculitis radiculopatía por compresión o hasta artrosis el tratamiento es analgésicos y fármacos como la amitriptilina pregabalina o duloxetina ya que también es como que muy dolorosa en algunas partes o sienten o sienten mucho o no sienten por así decirlo el pie diabético que hemos dicho que es una combinación de ambas es micro y también es tiene una es vascular y también tiene un factor neurológico como ven se hace una tienen para esto es muy importante revisar los pies de los pacientes y ver que no hay alguna heridita o algo ya que los diabéticos sabemos que el tiempo de cicatrización es mucho más lenta tienden más a las infecciones micóticas generalmente por cándida el tratamiento es reposo delbrinamiento quirúrgico antibioterapia empírica de amplio espectro lo más antes posible aquí vemos la prevención y tratamiento la retinopatía diabética lo importante es igual controlar la glicemia y arterial igual que la nefropatía diabética las alteraciones cutáneas podemos ver muchas podemos ver aquí en la imagen vemos lo que es la necrobiosis lipoídica que es una placa concentra amarillento y borde oscuro la dermopatía diabética o chin spots que son placas de borde elevada de ulceración central que ocurren dejando una lesión deprimida de color marrón bullosis diabética infecciones por cándida generalmente vaginal en la mujer escleredema que es una lección benigna frecuente de diabetes caracterizada por un engrosamiento de piel de los hombros y la parte superior de la espalda contrastura de dubu y tren que se asocian con diabetes tipo 1 o 2 y donde es la piel seria y tensa en el dorso de las manos las infecciones son mucho más frecuentes y graves en nuestros pacientes que en comparación con los no diabéticos en estas podemos ver una otitis externa maligna que se debe hacer una mona orogenosa una mucormicosis que aparece durante un episodio de citocidosis diabética colesistitis enfisematosa infecciones del tracto urinario y pilonifritis enfisematosa también algo que podemos ver es la dislipidemia diabética que esta es secundaria al déficit de insulina este patrón de dislipidemia es más es más frecuente del tipo 4 en la cual está aumentado el BLDL y si es aumentado el BLDL y hay un aumento de los triglicéridos y descienden el HDL y el LDL que son los más pequeños esta dislipidemia aparece más en diabéticos tipo 1 o mal controlados pero también puede aparecer en diabéticos tipo 2 aunque tengan muy buen control pues hemos dicho que tenemos que pedir perfilipídicos y o si en los diabéticos como control mínimo una vez al año aquí está mi bibliografía y mi artículo de actualización en la cual aquí vemos que como la diabetes afecta al sistema inmune la supresión de producción de citocinas defectos en los fagocitos disfunción de las células inmunes falta de destrucción de microbios la interleucina 6 es importante para la protección contra patógenos y para la respuesta inmune adaptativa al inducir la producción de anticuerpos y el desarrollo de las células defectoras estos estudios aquí revelan que la inhibición de estas citocinas por la hiperglucemia entonces al mismo tiempo suprime la respuesta inmune contra los patógenos invasores la baja producción de interleucina 12 interferón en la diabetes altera la capacidad de las células inmunitarias para controlar el crecimiento bacteriano durante la infección también hay una disfunción de los neutrófilos en los fagos contra el estafilococco también está suprimida el complemento medido por la C3 debido a la hiperglucemia si se dan cuenta la hiperglucemia disminuye lo que es el factor o sea la respuesta inmune contra varios patógenos entonces el hecho de que un paciente sea diabético tenga mal controlada la diabetes ya es en un modo de que tenga más riesgo de infección otro estudio reveló que la falta de insulina provocaba interrupción de la fagos entonces de los macrófagos celulares o sea esto que aquí nos predispone a la neumonía también libera citocinas que se restablecieron después de la intervención con insulina dado que el factor de negros tumoral a la fagilina y la interrupción a 6 juega un papel muy importante contra los leucocitos contra los patógenos indicó que la administración de insulina exógeno en la diabetes puede mejorar la actividad de células inmunes para proteger contra patógenos o sea esto en las infecciones pero como también hemos visto y anteriormente no tenemos que bajarle mucho varios estudios han informado el aumento del riesgo de infecciones del estado respiratorio inferior como tubércules pulmonar neumonía también infecciones del estado urinario infecciones de piel y tígidos blandos entonces ya sabemos por qué los tígidos tienen mayor riesgo a la infección es por todo esto y eso sería todo aquí les tengo algunas preguntas para ir practicando lo que hemos aprendido en estos dos días entonces te leo las preguntas Eliana para resolverlas sí por favor listo sobre los actuales criterios diagnósticos de diabetes mellitus de la ADA señale la falsa ya como aquí podemos ver en estos uno la glucemia en plasma venoso menor de 120 miligramos decilitros no es un criterio de diabetes mellitus hemos visto que esta sí es correcta esta sí es correcta porque diagnosticamos diabetes cuando es mayor a 126 o mayor a 200 si tiene síntomas dos mediciones de glucemia basal en plasma venoso mayor o igual a 126 es diagnóstico de diabetes hemos dicho que esto sí es un diagnóstico sí es correcto siempre debe realizarse el test de sobrecarga oral de glucosa por confirmar el diagnóstico no entonces esta es la pregunta esta sería nuestra respuesta porque no debe no se debe realizar siempre porque hemos dicho que si un paciente tiene síntomas y tiene mayor a 200 directamente le diagnostica diabetes otro la segunda causa cuál es que le puedas administrar le tomes en dos días distintos dos glucemias en ayunas y las dos de medio 126 y es diabetes la tercera forma de diagnosticar diabetes es que le tomes en el mismo día una glucemia en ayunas y una hemoglobina glucosilada y la tercera y la última es que le tomes una glucemia en ayunas y una prueba de tolerancia de la glucosoral si se dan cuenta no es tan necesario entonces esta sería la respuesta correcta para nosotros señale en cuál de las siguientes situaciones no estaría indicada la realización de un test de screening de diabetes mellitus ya en esa dice en cuál no estaría indicada ya mujer con alta sed de diabetes gestacional hemos dicho que ya es un factor de riesgo para que tenga entonces en esta sí tenemos que sacarle screening en la mujer diagnóstica con síndrome de ovario poliquístico síndrome de ovario poliquístico es sinónimo de resistencia a la insulina y resistencia a la insulina es igual a diabetes entonces en esto sí o sí tenemos que sacar screening pacientes de 40 años pacientes con obesidad e hipertensión arterial tienen súper riesgo entonces en esto sí o sí hay que sacar screening entonces nos queda por descarte esto pacientes de 40 años sin factores de riesgo cardiovascular no tenemos que hacer screening en estos ¿por qué? porque hemos dicho que a partir de los 45 años recién se hace screening cada 3 años no a partir de los 40 entonces aquí nuestra pregunta correcta sería la 1 y aquí sería la 3 ¿cuál de las siguientes es la principal causa de muerte en los diabéticos? ya en esta les repetí la principal es la macroangiopatía ¿por qué? porque nos da infarto con el miocardio y nos puede dar los ACV que estos serían los dos que serían las dos causas de muerte para los diabéticos mujer de 76 años con obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina acude a urgencias porque desde hace 3 días presenta fiebre de 38 grados centígrados poliacchuria disuria intensa sed y disminución progresiva de su nivel de conciencia en la exploración física se aprecian signos de deshidratación presión arterial 95 sobre 54 y no hay signos de focalidad neurológica en la analítica destaca leucocitosis creatina de 1,8 miligramos por decilitro y glucemia de 855 miligramos por decilitro ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya aquí directamente nos venimos a lo más importante glucemia de 855 esta cifra ya nos da el diagnóstico cuando está mayor a 600 ya hablamos de un coma hiperglucemico hiperglucemico no cetóxico entonces esto sería no cetóxico si es 250 a 600 hablamos de cetosis pero como es hasta en 855 ya son hiperglucemico hiperglucemico y eso sería todo Bien muchas gracias Eliana por la ponencia en caso de que existiera alguna pregunta pueden realizarla damos dos minutos de tiempo mientras vamos enviando los links para que se puedan unir a la trivia por mientras entonces pueden ir formulando sus preguntas en caso de que las subiesen muchas gracias Eliana nuevamente de nada gracias a ustedes bien pueden ingresar al link que se les acaba de enviar joinmyquiz.com y bueno posteriormente ingresar el código 418477 el mismo que está en la caja de comentarios para poder ir accediendo al quiz Gracias un saludo un saludo un saludo un saludo Hola chicos, vayan animándose a entrar al quiz aunque creo que Stalin está el número está mal ¿no entra? a ver, voy a enviar de nuevo el número si es ese hay que cerrar a los demás chicos pueden ir entrando chicos animen no entra no entra no entra no entra Bien, entonces esperamos dos minutos más para que se puedan ir uniendo y poder empezar con con la trivia Ya, y si presentas los resultados para ir viendo cómo van los chicos cómo van avanzando cuando vayan respondiendo Claro, ahorita